Listo. Hoy vamos a hablar ya de las catástrofes climáticas. Vamos a empezar con el tema de qué son las catástrofes climáticas y cuáles son, qué va pasando. Vamos a ir desarrollando poquito a poquito, pero yo necesito que usted sepa y esté claro qué es el efecto invernadero. Por eso le traje un video para que usted vea y esté claro qué es el efecto invernadero. Vamos a hablar, por favor, el libro en la página. Ya, ahí estamos. Ya. Al usted oír qué es una catástrofe climática, ¿qué podemos decir? Jocelyn, ¿qué piensa usted que es una catástrofe climática? Cuénteme. Yo creo que es. Ya, a ver, dígame nomás, dígame lo que usted piense, no hay ningún problema. ¿Qué es una catástrofe climática? ¿Qué piensa? ¿O qué? ¿Qué usted conoce? ¿Qué puede ser esta página? Estamos en la ciento cuarenta y ocho. Bueno, perfecto. Yo creo que una catástrofe climática es algo natural que puede naturalizar sin el ser humano. Ya, muy bien. Puede, es muy bien. Es un fenómeno natural, ¿no es cierto? Muy bien causada, dice. Que desarrolla en grado violento. ¿Y cuál será usted? ¿Qué ha oído? ¿Cuál será una catástrofe climática? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser la catástrofe climática? Se habla del cambio climático. El cambio climático está conduciendo a sequías e incendios devastadores en las zonas secas, en las zonas húmedas, ha aumentado la lluvia, inundación, en tanto que los océanos recalentados en súper tormentos. Gracias, Aarón. Ya, mire, entonces aquí está claro. Las catástrofes que son fenómenos naturales que se desarrollan en un grado de violencia, dicen, ¿no es cierto? Que ocasionan grandes pérdidas humanas, económicas y hacen daño al ecosistema. En cambio, en fin, el cambio climático está conduciendo a qué? A sequías, a incendios. Es lo que nos dice un fenómeno natural que a gran alta violencia, puede ser un incendio, una sequía, devastadores para una zona secas. En las zonas húmedas aumentan las lluvias y las inundaciones. Al nosotros tener unas inundaciones, se desbordan, ¿no es cierto? Los ríos arrasan con las cosechas. ¿Qué nos daña a nosotros? La economía. ¿Por qué se daña lo que nosotros sembramos, el arroz y todo eso? Por ejemplo, ¿no? Yo le digo el arroz se fue, se inundó. ¿Qué pasó? Perdimos el arroz. El que sembró tiene un daño económico porque ya no puede sacar, ya no puede cosechar, ya no puede vender. Eso nos está diciendo que son las catástrofes climáticas, son que producidas porque se produce por los fenómenos naturales. Ya, ahora sí, vamos acá bajito donde dice. ¿Qué es el calentamiento global? Mateo Solorza, no lea. ¿Qué es el calentamiento global? Antes de responder, hay que hacer varias actualizaciones. Ya, lea aquí, desde acá. Las variaciones en la temperatura, en la temperatura terrestre, son parte de un proceso natural que se ha dado desde hace millones de años. Entonces, en estos procesos, se han alternado periodos glaciares con otros cálidos. El efecto invernadero es un fenómeno natural que se produce cuando los rayos solares llegan a la atmósfera y a la superficie de nuestro planeta. Por las leyes físicas, los rayos deben rebotar desde la Tierra al espacio, pero la presencia de hay lo evita. Por eso, por ello, logran que se mantenga una temperatura adecuada en el planeta de unos 15 grados en promedio. Grados centígrados en promedio, ya. Y del video nosotros ya vimos, aquí dice, ¿qué es el calentamiento global? Aquí nos está diciendo, es la variación de la temperatura terrestre. Vean, son parte de un proceso natural. Cuando nosotros nos preguntan, ¿qué es el calentamiento global? Nosotros decimos, ¿qué es la variación de la temperatura terrestre? O el cambio de temperatura. Vean, es la variación. Eso es el calentamiento global. Y en el video yo le decía que tenemos que reforzar, ¿qué es el efecto invernadero? Invernadero. El efecto invernadero dice que se produce por los rayos del sol. Aquí tenemos nosotros en su libro. Va la radiación, ¿no es cierto? Ya. Una vez que llega a la atmósfera, cruza la atmósfera. Vean, ¿qué hace? Rebota. Rebota, dice, vean. Dice, cuando llega a la atmósfera de la superficie de nuestro planeta, rebota o sube gracias a la ley de la física. Desde la tierra, miren, desde la tierra salen, ¿no es cierto? Desde la tierra al espacio. Pero la presencia del GI lo evita. Por ello logra mantener, ¿qué? La tempera. Por eso, el efecto invernadero dice para que se mantenga. Esto quiero que subraya usted para que usted tenga claro. Espérenme un ratito. Del efecto invernadero. Pero aquí nos sale el concepto. Este es el proceso, ¿no es cierto? Lo que nosotros aquí nos está diciendo que los rayos del sol llegan a la tierra, rebotan con la ley de la física. Pero, en fin, el efecto invernadero, esto encierre. Dice, ¿qué logra? Logra que se mantenga una temperatura adecuada en el planeta a unos 15 grados centígrados promedio. Mira. Ya, eso desalte usted. Entonces, nosotros quedamos claros que el calentamiento global es que el cambio, la variación de la temperatura, ¿no es cierto? En el efecto invernadero, que dice que los rayos solares llegan, ¿a dónde? A la atmósfera. Aquí está, nosotros tenemos. Ya. Y de ahí, dice, que va a nuestro, por la ley de la física, ¿qué hace? Vuelve a rebotar y vuelve a subir al espacio, ¿no es cierto? Ahora, ya, rebota desde la tierra y sube al espacio. ¿Qué pasa entonces? ¿Viene qué? Dice. Ahí. Entonces, el efecto, esto nos ayuda mucho a nosotros para lograr mantener nuestra temperatura, ¿verdad? Para tener en un proyecto, si no hubiera el efecto invernadero, no nos ayudaría y tendríamos una temperatura muy elevada. Listo. Hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a continuar. Listo. En la otra hojita. Pero ahorita saque su cuadernito y va a copiar el deber porque el día de mañana nosotros no tenemos, no tenemos con usted. Usted va a hacer una consulta para tener más claro esto, ¿ya? Déjeme dejarle de compartir. Y vamos a copiar el debercito. Ponga, por favor, en su cuaderno la fecha. Este también le voy a crear, ¿no? Ponga la fecha. Luego ponga deber. Ya. ¿Qué va a hacer usted? Solamente va a consultar dos cositas. Nada más. Nada más. Nada más. Verá, y esto yo ya le mando porque usted ya sabe, ya tenemos una introducción, pero sí quiero que se quede claro en su cuaderno. ¿Qué va a hacer? Ponga un. Solamente va a poner. O pongámosle como pregunta. ¿Qué son las patástrofes climáticas? ¿Qué son las patástrofes climáticas? ¿Qué son las patástrofes climáticas? Y ya. Usted deja el espacio más o menos. O a su vez le copia las dos preguntas y le, pues, de abajo le pone desarrollo. Uno y ya. Y la otra vamos a ver las consecuencias. ¿Qué consecuencias nos podrá traer las catástrofes climáticas? ¿Qué consecuencias nos podrá traer las catástrofes climáticas? Tenemos de las catástrofes climáticas. Dos preguntas, vea, facilitas. Usted consulta. Pone y escriba. Este es su deber. Nada más. Le digo, copia las preguntas y usted después abajo le puede poner acá desarrollo. Y comienza las respuestas. Este sí está, sí le voy a crear, ¿no? Ya, profesor. Desarrollo. Pone uno y comienza usted a escribir. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, esto yo le voy a poner en Educa y le creo ya ahorita para que usted pueda subir. Con ustedes nos vemos ya de aquí el día viernes. El día viernes. Copio, por favor. Tenemos que enviarla a Educa y. Sí, a Educa y portafolio. Ya sabe. Yo le pongo, ya le creo yo como tareita, ya le creo esto, ¿ya? Y usted sube la fotito y me manda a Educa y al portafolio. Copio, por favor. Y me avisa, pero también le voy a mandar esto a Educa y. Cuando ya acabamos de copiar, no salimos. Ya, espéreme, por favor. Ya. Entonces, con eso quedamos con ustedes para el día viernes. Sí está con temas para, para exposición y también el de versito. El que ya terminó, ya puede retirarse. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.